ya la equipación del natasha este es un buen augurio qué culiao preguntita que estuve leyendo en el comentario del anterior vídeo cómo hago para ingresar al clan te unís a discord y están los líderes de los clanes y ya está si hay una vacante te meten no empiecen yo le voy a decir una cosa porque si no empiecen hay yo quiero este yo quiero es como que en el paquete de galletas ya quieres elegir la doblana si realmente quiere estar en un clan te vas a meter y vas a aportar y tal teniendo en cuenta que war robot no es un juego en donde los clanes estén desarrollados con buenas cosas el clan es un grupo de personas que capaz que ni las conoce a las 30 porque son re poquitas nunca están conectados todos bueno y no tenés mucha a ver mucha diferencia entre jugar solo y jugar en un clan porque las los premios son una mierda así así que la sucia que me están es donde me dispararon y nunca lo vi nunca lo vi es que no puedo hablar y con nunca lo vi que es raro joven haciéndome la sucia raro es algo que nunca se vio hasta que los parió qué hace el tipo acá qué hace qué hace así que los clanes están ahí yo pongo los ideas pero algunos están llenos obviamente cómo van a saber toda esa información y tienen que unirse a la comunidad la concha de su hermano y la comunidad está en discos porque por acá puede uno che yo soy el líder de bueno pero en disco me cago en la concha quién está pero que de todos lados me tiran y no estoy rodeado de nadie quién se cubre porque huele tan alto entonces el tema de los clanes es yo pongo los cosos y ya está tenemos una situación hay un venón alguien que se llama llama se hace llamar la puta más no sé si el venón real o no es el venón real a la bota night in juda tiene el clan fede 6 no sé cuál es culo ya lo voy a poner en la descripción también para los que juegan en ellos hay un clan en ellos pero no se vuelvan locas culo no es una cosa porque ya lo he dicho mil veces y repiten cómo hago para entrenar en tu clan pero primero mira los vídeos para ver mi respuesta no puedo disparar un tiro mira mira es que hoy estoy muy manco necesito una quill ética para sacar mi manques listo y una leche como rompen las bolas boludo con él o me tiré el chicle sabiendo que alrededor de él nadie le está disparando y yo tampoco estoy disparando no no entiendo boludo me parece parece un bot invisible bueno hay balance lo voy a hacer la supresión por acá mágicamente hay 270 metros a esta distancia que es absurdo muy bien y el last tan el last tan que le da tiempo al chicle y el chicle que le da tiempo el face shift y la concha de su hermana no hay un jamón y cómo vencer un jamón y con un cancer disparando todo lo que tengas antes de morir y escondí no te lo más cerca que pueda de una pared pero que tienen un supresor file cuál es su precio fue un kit y yo qué hago bueno ya me cansé sale espectro bájame un poco la volumen se me cae es que ahí están ven que ya sacan los titanes entonces vos si no tenés bot tan zarpados te resignas a que te haga el jamomín y te lo mate tu bot que tal vez con ese bot vos lo grabas mucho uy no no qué hacemos ahora acá no me puedo asomar porque me toca me mata porque mi robot este espectro es débil en ese sentido qué hago yo allá no me puedo acercar esa distancia y el tipo parece da la sensación que me quiere venir a hacer garcha uy qué buena la que cole por ahí y no sé qué salto un jamón y que me viene a quemar mira cómo me baja la vida no 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 se puede jugar este juego no se puede boludo que quería haber haber decime que el primero me puedo mover vamos allá ahora hay 500 hay 400 metros hay 500 metros hay cualquier cosa con tal de que ve sea en contra tuyo hay cualquier cosa le voy a tirar a este está desesperado porque porque puso el círculo de fuego lo voy a matar antes que me quede sin balas sí pero me roban aquí o sea ni siquiera tu equipo te te ayuda boludo allí hay un poterio me voy a enfrentar con alguien que tiene las estantes y yo medio pelotudo que no gasté mis alas ah me dije es un leche me dijeron que al leche le tire lo mismo porque mis armas de titán hay una reikera ya la vieron mis armas de titán absorben se hacen pija el chicle algo así bien no me dan la kill yo pero que ya estoy acostumbrado me cambia la mira a algo que ni siquiera está dentro del alcance de mis armas o sea eso no pueden hacer pero si te hacen el cuantito de juancito y las ovejas y el mentiroso eso sí pero te pueden cambiar una mira con una inteligencia suficiente no mira la riker lo que me hizo boludo bueno eso no estaba de mí no era de mi lado ese jugador natacha mira como me quema el otro no le voy a prestar atención no le voy a prestar atención porque me estresa me estresa me estresa el hijo de mi puta la bosta no puede ser no puede ser pero tu camino no culiao los robots de base de base sin mejorar sin poder nada se supone que unos son más fuertes que el otro si te pongo un destrier contra un reino no va a ganar el destrier culiao de base estamos hablando de base no con todos los skins y toda la pelotudeza que le ponen entonces como fue un jao yun culiao a ganar un jamomin el jao yun debería tener mucha mejora para equipar así un jamomin de clase baja se entiende no mira lo culiao esto que hago yo también yo ya sé que me gana porque el tipo debe tener todo mk2 si ya lo sé pero mínimo tiene que haber una resistencia de que por más que esté mejorado un robot tiene que estar bastante tuneado como hacerle frente a un robot de nivel de serie pero que es un robot obviamente mayor calidad porque estás hablando un titán culiao se entiende lo que digo después van a salir todo nada fede porque porque culiao ahora son todos analíticos y no quieren ver en la cara que les refriegan la verdad pero bueno eso estamos hablando un nivel de conciencia y lo vemos en el canal nos mienten y la concha del jabón no 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 va voy a voy a hacer una carta boludo voy a hacer una carta como a ver cómo decime cómo escapo de eso no se puede por más que yo tenga mk2 no puedo escapar al vuelo de un jao yun no se puede lo acaban de ver ni con face swift porque el face swift cuánto me alcanzaba llegaban y ahí el túnel y el tipo me seguía tirando no no se puede boludo voy a mandar una carta a pixoni bueno el mapa de mierda que yo odio grabar cuando me toque este mapa boludo porque yo de por sí no veo nada no distingo las cosas veo todo gris marrón de todo junto ve ahí que eso culiao no distingue no no se distinguen las las distancias más los nombres y la línea no se distingue entonces un mapa asqueroso de por sí vamos el mapa más intrincado le han querido dar estilo poner detalles porque fíjate el piso todo pintado culiao vos te crees que un portaavión real está todo pintado así confundí los ojos culiao está bien no estoy diciendo que hoy que tiene que ser igual pero se supone que tiene que haber un campo de batalla limpio pero limpio en el sentido de no lo vas a dejar plano me refiero a limpio a ver que quede limpio en la modalidad para el cual lo vas a estar utilizando en este caso unos bichos que ven miras tiran colores explotan rosas tira un rayo otro tira humo explota salta mire eso no saben y cuál es el arma que ocasiona hacen se hacen invisible ya no se ve nada no ven si la pared mira el nirvana este la puta madre mandé una carta a pixonic espero que me la que me la responda para los que compraron la taza de no mienten gracias gente avíseme de alguna forma comuníquese conmigo porque me disparan en el aire o sea yo ya no puedo ser ni siquiera invisible porque el haoyun me va a ver yo no puedo verlo a él por más que use un módulo lo veo tres segundos y él sigue quemándome sigue siendo invisible no tiene sentido lo que es el haoyun pero el haoyun es el emblema es el emblema de guarro por más que no lo quieran ver después digan que yo estoy paranoico que estoy loco por las cosas que digo cuando yo las digo nadie las acepta pasa un tiempo y después me dan la razón pero ya voy a estar muerto hay el fedele es que funciona así yo ya estoy acostumbrado cuando digo las cosas las conciencias y la mente todavía no están preparadas para aceptar esa verdad y responden con el raciocinio o sea con el nivel mental que tienen y está perfecto porque no puedo pretender que un bebé sepa hacer trigonometría lineal que se ocupa algoritmo de no sé qué pija no porque no puede pero no porque sea tonto simplemente sus capacidades en ese momento de su vida no se lo permiten no lo puede entonces yo hay cosas que digo que la gente no las va a tomar para decir está diciendo cualquier cosa pero después detrás detrás de la historia pasa otra cosa hay un interés más profundo haoyun ya es evidentemente a todos aún hasta para los usuarios no mira lo culio me me cago en la mierda puta madre no 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 qué culio es evidente aún hasta para los usuarios haoyun porque te digo si yo fuera un haoyun y yo disfrutara de los beneficios obviamente estaría en contra diría nada culiao porque vos le estás sacando provecho a una situación que te da ventaja sobre el entorno mira que estoy técnico entonces ve un haoyun cuando está de mi lado obviamente lo voy a aplaudir me va a salvar pero cuando voten contra todos los haoyun como me matan así contra el bliss recién ya te das cuenta que está todo bien alguno beneficia va bueno freda hacerte un haoyun es que no es la solución esa no es que yo quiero hacerme un haoyun y eso es el famoso te vendiste está perfecto si yo tengo un haoyun voy a feliz pero la situación sigue estando y es algo más profundo porque todos se quedan en lo básico y para ellos creen que es la solución no 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 les da la cabeza para entender que es una situación más profunda porque me van a responder hacerte un haoyun y listo hacerte un hares y listo no 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 es eso pero mirá además la forma de que cuando no están cubiertos por sus habilidades de nena se esconden puto y no digo es que son muy culeados léanse las tipos de falacia boludo después me cuento no digo que el que se esconde está mal porque si te están disparando te tenés que esconder la concha es más comprendan las cosas al espectro pero mirá todos los haoyun cómo puedo yo con otro robot que no sea haoyun y no sea leche y no sea phantom vencer a un culeado que se hace invisible que si yo me hago invisible si yo uso sus habilidades para mi protección él me las él me las me las hace mi invisibilidad y encima por esa casualidad tiene un arma que le sale de la chota que tira fuego quién me tiró eso culo a ver estoy solo qué fue estoy solo qué fue eso alguien que me diga ya me voy a quedar acá toda la partida qué fue eso culo exploto como la pisada de un mirá lo culo la pisada de un de un arturo acá y me sacó vida qué fue eso la puta que los parió ustedes lo vieron y está grabado salto perfecto no hice absolutamente nada bajo ese haoyun va a saltar va a volar y nos va a quemar a todos entonces basta con el haoyun culo y saben qué quieren inventar quieren inventar el puto los robos de mierda este del escorpión que es una farsa culo ve otra pisa ella y si no hija acá qué es eso otra pisa lo acaban de ver lo que faltaba ya con los robos culo no hace falta hack pero que está goku y se el peleando no puede ser una pisada que no tiene nada que ver si no había ningún arturo o de que me perdí yo sentí el lag que tira este mapa culo dios mío yo ya no entiendo después en comentarios voy a leer qué fue por ahí yo estoy diciendo babosa que el 90% del tiempo digo babosa a ver ese artur como lo matas ese artur sabe cómo con un phantom qué culo que son saben cuándo se va a terminar la era del haoyun cuando pase la era de de estas mierdas armas nuevas estas núcleo en cuaque todo eso que no le he visto mucho en marcha no le he visto mucho en marcha porque no seguro porque la gente no lo ha adquirido tan rápido fede es una rata salta y dispara qué quieres que haga a decirme qué quieres que haga que me muera cargue otra parte este 80 horas grabando culo contra enemigos así yo no puedo hacer mucho o sea me obliga a tomar un estilo de juego que no es muy atractivo que digamos porque esto culo tiene mucho sentido que yo esté haciendo esto mucha gente juega así y se cree que es pero bueno está bien si vos ganas y sos feliz hay uno de la puta madre hay uno de estamos en el horno que voy a hacer contra uno de es tirarle esto culo está no evito el nodense el tipo sent nudes que no me mire que no me mire esto es como que está la muerte caminando por ahí me miro me miro por qué no salta hijo de puta no te puedo creer tendría que haber saltado pero igual me cortaban la partida y toma para vos me suben de liga no entiendes que no puedo jugar en liga estas altas pero para el nude el nude culiao el sen nude es como que lo invoca la situación tiene que haber una situación bastante turbia demoníaca jaoyú con con la chota colgando yo puteando hablando de conspiraciones y aparece un sen nude así como si nada iba flotando el culiao en el atardecer no le hice nada con las vortex otra vez el barco en un bar en un mapa de mierda sale bliss leí un comentario fede deberías ponerle de nuevo el módulo de daño al espectro voy a hacer eso y saber qué va a pasar no qué es esto qué vitias in the house a ver esto es lo que me encuentro yo y yo me quejo después o sea que el vitias es más chiquito que el que el bliss mire que yo pensé yo lo tenía más cancha si le pongo el módulo de daño me voy a enfrentar a puros ares y entonces voy a decir oh tendré que usar el shell breaker y así sigue esto es oh bliss contra bliss y tiene magnum repito eh si alguien sabe alguna cosa de las magnum me avisa que es lo que está sucediendo con las magnum muy bien el vitias me está defendiendo ahí arriba me avisan culiao que pasa con las magnum sale un nirvana lo va a matar si, si viene la bosta nirvana full congelators yo no sé si ahora estoy en la punta del mapa al medio me di cuenta que estoy en el fondo del mapa y yo creí que estaba al medio otro segnude otro nirvana hay que aprenderse los nuevos nombres tiro ahí tiro ahí cámbiame ahí mire la cantidad de tiempo que le aguanta el face de todas formas yo no me gusta mucho el nirvana porque es como que no es muy bueno la forma que le puede sacar jugo a su habilidad pero para mi estilo de juego yo necesito movimientos rápidos entonces un dash un aumento de velocidad o un salto ya mucho face swift no, no, no le a ver no es mi estilo de juego entonces no le voy a sacar el jugo ¿qué es eso? Shellbreaker ¿ve? y el tipo queda desnudo ante mí porque la intención del escudo del Ares o sea del piloto ahí cagamos el piloto del Ares su intención es ponerse al descubierto cuando tiene el escudo tiene un rango de posibilidad que alguien juegue con su que tenga un Shellbreaker y está dispuesto a asumir ese riesgo entonces vos sabes que cuando el Ares usa Shellbreaker no se va a estar semi escondiendo escondiendo se va a salir al medio a exponerse porque confía en su escudo bueno con la leve posibilidad que alguien tenga Shellbreaker se comprende esa intención entonces yo sé que si llevo Shellbreaker sé que el Ares que me encuentro el tipo se va a poner a manifiesto y yo le voy a poder disparar la puta madre que lo parió mataron a los dos se comprende esa intención ¿no? mira este culo ya no te vas a quedar campeando papi vamos 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 igual no sé cómo ganamos la anterior porque a mí me hicieron papilla ¿qué juegos usan para desestresarse? que se pusieron un montón de cosas juego las muñecas cocino lavo los platos yo me instalé Legend Mobile que tengo como 18 cuentas se sumó el Kraken se sumó el Rolly se sumaron no sé conocí unos pibes ¿cómo se llamaban? los culia uno era Badabum otro era no me acuerdo los nombres pero no unos cracks algo de anfetamina o o el Johnny no me acuerdo como era bueno jugué con las partidas me estresé como la puta que los parió increíble el nivel de estrés y se supone que era para limpiar el estrés así que ya vine más altera me cago me cago esa estrategia eso pregúntenle a Deportivo Morón ¿qué es lo que está haciendo ese jamomín? de golpe no tengo 300 de distancia me cago en la mía miré el nombre parece una antena 5G culiao el nombre que se ha puesto mirá 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 ¿qué es eso hermano? me voy a cura me voy a la tele márcame la mira ay Pixonic por Dios por Dios en serio yo sé que los altos rangos no tienen nada que ver son 2 o 3 pelotus que saben de programación y eligieron cómo poner la mira todo lo demás son otros diferentes campos me está mirando el cancerber ya me está mirando ya me está en tira ya me está es que también me parali bueno ¿qué querés Federico? ¿qué querés? mirá mirá no camina el mío no camina mi jugador si no fuera que el 19 yudel tiene tanto aguante me garcharon entre 5 culiao no me va a subir la mira ni que te cagues ¿por qué te crees vos que la mira la tiene bloqueada? o sea la visual la tiene bloqueada para no mirar para arriba podés mirar hacia los costados un juego vos bajás un juego y ves que haces esto y te querés cortar las bolas hijo de puta tiene un sistema tiene un sistema muy básico de jugabilidad pero como lo han lo han mira lo han combinado tan bien parece un juego sofisticado pero no es básico mirá para los costados avanza adelante atrás ya está chau hasta que los pare y de allá me tira con la flux dos armas tengo Fede ¿estás más estresado? bueno eso que les decía jugué para desestresar y al final ¿qué pasó? mira no puedo mira no puede subir y puse Shellbreaker te das cuenta ¿no? ahora bajo el tipo se va a esconder como buena marica que es esperando que le hagan su pressure fire a mí me cambia la mira tendría que tener tres armas yo que no se puede así boludo él me va a tirar con la flux ya está bueno matame matame dale reputa que te pones hijo de puta está el espectre que le doy me estresa me estresa estoy fuera de mis cabales mira 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 es que saltas es que Fede vos tenés que saltar a ver que vos tengas la puerta de tu casa rota y sepas abrirla no quiere decir que eso sea lo correcto lo correcto es que no tengas la puerta rota y se abra como debe ser entonces si yo no puedo saltar como debe ser y tengo que utilizar otros sistemas para tapar esa falla está mal entonces si yo tengo que quiero saltar tengo que saltar como debe ser no puede ser que bajo una escalera y porque justo el paso derecho y cuando estás cayendo si apretas el botón no salta está mal mira el culiado o sea no nieguen culiado es como que yo siempre lo digo señora estamos en vivo en directo una señora que le robaron le tuvieron presa en su casa la ataron los secuestradores y señora cuéntenos cómo fue la cosa y bueno no me trataron mal bastante educado educado a las bolas te acaban de ultrajar te acaban de robar no podés decir que son educados porque no te insultaron porque dijeron señora tranquila y le traemos un vaso de agua te están robando ¿me entiendes? así que si yo bajo una puta no es escalera una rampa si yo bajo una rampa y tengo un botón para salto no puede ser que no salte porque hay un error de arreglarlo arreglarlo porque no está así no tengo yo por qué saber cuando tengo eso porque son tus formas de supervivencia que tu cerebro te dice bueno ya que hay una situación la puta madre dispara solo bueno el poder del estrés buscas formas para solucionar pero eso es un extra eso es un extra eso no se cuenta como base porque así está Argentina no bueno hay pozos pero yo ya aprendí a manejar en dos ruedas el auto pero está mal está mal bueno no no es una cosa voy a hacer monólogos de política bueno ¿qué es esto? estos pilotos están listos para regresar chiquichum me quieren hacer gastar plata oro qué mierda vamos a operaciones recoger esto más recursos gracias te he notado muy mal bueno culiao es broma es broma y no es broma ojo tómalo con pinza 80 horas culiao para que me den eso yo no puedo creer la interfaz boludo 10 horas tiki glasier tiki 1700 pete mentira puntos de honor para que te den 2 pete 15 abrimos perfecto no hay más nada vamos a ver cuántas fichas tengo vamos a ver cuántas fichas tengo entrega especial 760 fichas 770 fichas ay gente va a quedar video clavado acá quiero leer esos comentarios de estrés no quiero pueden poner Fede si eres el mejor youtuber nuevo suscriptor te amo me encanta me hace caga de risa y punto aparte una nota de estrés una nota de estrés para que se liberen esto es el cable a tierra va a ser este video nota de estrés quiero leerlos para yo cagarme de risa un poco nos vemos en el próximo video de war robot que yo dije que pasa las 3000 vistas y subo video ayer pasó las 3000 vistas y no subí video porque me fío a rir ok ya una carta noticia ah si bueno pepito y la mentira que ahí viene el lobo no viene ahí viene el lobo bueno lo mismo está buena la historia si está buena pasen a verlo nos vemos en el próximo video de war robot quiero leer sus notas de estrés dale like compartí suscribí abajo están todos los links de las redes sociales de los grupos metete a discord pasate por nos mientes y nos vemos en el próximo video de war robot chao chao